Entonces empiezo con el 2 de una vez, verso 1 Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie Y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja Entonces el primer capítulo fue la queja de Habacuc Y abue, ¿por qué la cosa está tan fea y usted no hace nada? Y Habacuc vio una destrucción que viene espantosa en el fin de los tiempos Pero en fe dice, no moriremos, no moriremos, esto es para purificarnos Pero sigue siendo una queja, es como, padre, ¿cuándo? Que así empezó, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Entonces, ahora viene este momento Y él dice, voy a estar atento, despierto, oído abierto Para ver qué me responde Yahweh Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie La doctrina, el último Sobre la roca Sobre la roca, con más razón Voy a ver entonces aquí mejor Al Matsur, ajá Sobre la roca También es que es Matsur O Matsur, que es Matsur es roca La Mem es como fuente de Entonces también Me imagino que ponen fortaleza Como van a entender que la fortaleza se hacía de rocas Entonces la fuente de la fortaleza son las rocas Por eso Matsur Pero curiosamente la Mem se podría ver como Mashiach, la roca Matsur, la fuente de fuerza Todo lo puedo decir es que me fortalece Sobre mi guarda estaré y sobre la roca afirmaré el pie Que perfecto Confirma que es el último No puede ser el primero porque el primero es la roca, es la raíz Es el fundamento Entonces dice sobre el primero Pondré mi pie En el sentido de la doctrina Será basada en el primero Yahushua HaMashiach Y sobre mi guarda estaré Que es lo primero que decía Al Mishmarti Al Mishmarti Entonces después dice Y velaré para ver que es lo que se me dirá Y que he de Que he de responder Tocante a mi queja Y Yahweh me respondió Y dijo Escribe la visión Y declara la en tablas Para que corra el que leyere en ella Para que corra Por un lado Hay quienes lo traducen como Para que se pueda leer de corrido O sea, escríbalo Para que alguien lo pueda leer todo seguido O Lo traducen como lo acabo de decir Escríbalo de tal manera Que el que lo lea salga corriendo A predicarlo Salga corriendo A anunciarlo Entonces era necesario este libro Para nosotros En el fin de los tiempos Y vean que curioso también Que ahora habló De que los impíos se apresuran Y yo había hablado De que Yahweh dice en Isaías El que cree no se apresure En el sentido de Lleve las cosas con calma Porque uno de los frutos del espíritu Es la paciencia Entonces No se apresure en ese sentido Pero como habla Paulus El camino es una carrera Solo los violentos lo arrebatan Etcétera Entonces en ese sentido Hay que ponerle fuerza Gana Obras Y eso es a lo que se referiría aquí Para que el que lea la Profecía Empiece a actuar Empiece a hacer algo Y le ponga Porque ya queda poco tiempo Entonces Y Yahweh me respondió Y dijo Escribe la visión Y declara la en tablas Para que corra El que leyere en ella Leo desde el 6 De Isaías 30 Profecía sobre las bestias Del Negev Por tierra de tribulación Y angustia De donde sale La leona y el león O sea Sabiduría diabólica Y Samael La víbora y la serpiente Que vuela O sea Lucifer y Azazel La que vuela Es Quetzalcóatl La que adoraban Los que estaban en América Antes de Que llegaran Los españoles Cuculcán También llamado Entonces Aquí acaba de mencionar Los cuatro demonios Que tendrían control De todo lo que Fuese religión espiritual En este mundo De oscuridad Y vea como empieza Con la leona Empieza con la madre Empieza con la madre De Dios Con ese espíritu Diabólico Del que viene Todo lo negativo Por eso fue que Tuvo que ser Eva La que comiera Primero del fruto No es nada En contra de la mujer Es el reflejo Que tenía que quedar Para que se entendieran Un montón de cosas Por otro lado Es que es el punto De lo espiritual Lo bueno Y Agüe pone Como ejemplo De liderazgo Lo masculino Por eso Él se pone como Hombre Padre Y en lo negativo Lo más alto Es ese espíritu Diabólico Que es femenino Porque es espíritu Por eso es básicamente Así O sea Yahweh hizo todo Yahweh Yahweh Emanó su espíritu Que es la voluntad De crear Ese espíritu Al empezar a crear Empezó haciendo Un molde Y por ende Se hizo un molde Del espíritu Una ilusión Del espíritu Por eso Vino femenino Lo primero De la realidad Creada Fue algo femenino Por eso es que Y digo creado Temporal Que se va a destruir Por eso empieza Con la leona Después de la leona O del espíritu Diabólico Sofía Que se convirtió En Lilith Y todo eso Vino Samael Después de Samael Vino Lucifer Y después vino Azazel Esos son los cuatro satanes Y bueno Siempre digo tres Porque lo digo Como masculino Pero el espíritu De la reina del cielo De Jeremías La gran ramera También cuenta ¿Estamos? Entonces Aquí lo dice En este orden Por eso Yahweh Decidió emanar Su espíritu Y con ese espíritu Hizo un molde Ese molde Es el espíritu diabólico Porque es vacío Como un molde Es el negativo De una foto Entonces Esa es la leona De donde salió El león Samael Y de ese león Salió la serpiente Lucifer Que le dio de comer A Eva Y con esas doctrinas Y todo lo demás Vino Azazel Que fue el ángel Que descendió Como una serpiente voladora Y por eso Lo llamaban La serpiente Que vuela O la serpiente Con plumas Los que la adoraban Como Cuculcán Quetzalcóatl Y otros Entonces Por tierra de tribulación Y angustia De donde sale La leona Y el león La víbora Y la serpiente Que vuela Que curioso Y lo que acabo de decir Verdad Aquí era donde adoraban A la serpiente Que vuela De aquí salió Esa historia Por decirlo así Y que curioso Pero ya voy Ya la había escrito Hace siglos Milenios De hecho Y ¿Cómo es que se llama Esta tierra Donde vivimos América Y América Quiere decir La tierra De la serpiente ¿Cuál serpiente? Cuculcán La voladora Entonces Por eso Por eso América Es En lo que respecta Mundo Es como el Egipto De estos tiempos finales Por el hecho De que Es el lugar Donde está La mayoría De Israel Donde Yahweh Dejó que cayésemos Por el pecado De todas esas cosas Los latinos Que son los latinos Son muy religiosos Por eso les digo Los israelitas Son religiosos Lo que necesitan Es la verdadera religión Porque si no Terminan en la idolatría Y eso es la razón Por la que Yahweh Nos escogió Pero es también Por eso que Si estamos en algo falso Nos hacemos los más falsos Lamentablemente Cuando estamos haciendo el mal Nos hacemos los más malos Porque Usamos la astucia Que Yahweh Nos ha regalado De todo para hacer el mal Y eso está mal La víbora y la serpiente Que vuela Llevan sobre lomos De asnos Sus riquezas Y sus tesoros Sobre jorobas De camellos Ahí vemos que los camellos Representan tesoros Ya lo hemos hablado La gimel Las llevan a un pueblo Que no les será De provecho alguno Ciertamente La ayuda de Egipto Será vana e inútil Confirmando lo que les decía América como Egipto Por eso yo le he dado voces También recuerden En Deuteronomio Yahweh le dijo al pueblo Si ustedes siguen pecándolos Devuelvo a Egipto En naves O sea en barcos Y nunca volvió a Egipto El pueblo Porque estaba hablando Del Egipto espiritual Y no se necesitaban barcos Para ir a Egipto Donde estaban Pero para Ser vendidos como esclavos A América Si se necesitaron barcos O sea Yahweh estaba hablando Que íbamos a ser Traídos a América En barcos Y ese sería El nuevo Egipto Para el cual Nos dejó un ejemplo En el éxodo ¿Está claro? Entonces Ciertamente La ayuda de Egipto Será vana e inútil Por eso yo le he dado voces Que su fortaleza Sería estarse quietos Que curioso Que en Estados Unidos La gente dice ser americano Solo ellos ¿Verdad? Y nos llaman a nosotros Otras cosas Pero ellos son americanos Aunque todo es América Eso quiere decir Bueno ellos se consideran Los más importantes El principal Toda esa cuestión Pero lo que quiero decir es Que curioso Que ellos tienen En el billete de un dólar Una pirámide Con el ojo de Lucifer De Horus Que es una religión egipcia Ellos están mostrando Que esa es la tierra de Egipto Nueva América Dice Por eso yo le he dado voces Que su fortaleza Sería estarse quietos Ve Pues ahora Y escribe esta visión En una tabla En presencia de ellos Y regístrala en un libro Para que quede Hasta el día postrero O sea hasta el último día Hoy en día Eternamente Y para siempre Porque este pueblo Es rebelde Son hijos mentirosos Siguen la mentira ¿Verdad? Falso Mesías Hijos que no quisieron Oír la ley de Yahweh No quieren oír la escritura Les vale Yo nada más quiero oír Que me va a salvar Sí Ah bueno ya Hasta ahí llegué Pero como le voy a Se fue ¿No? Los llama hijos No es pueblo Hijos que no quisieron oír La ley de Yahweh Hijos mentirosos Este pueblo es rebelde Son hijos mentirosos Sí pero hijos de sus papás Hijos de Sus espíritus No es como que digan Mis hijos Y en el sentido También mostrando Que los seres humanos Se comportan como hijos Malcriados Para que entendamos Que dicen a los videntes No tengas visiones Y a los profetas No profetices la verdad Si no decidnos cosas Halagüeñas Profetizad mentiras Eso es lo que quieren Hoy en día Por favor no me diga la verdad Porque viera como me molesta Todos los pastores De hoy en día Están en esas Con la forma en que actúan La gente está diciendo Por favor Predíqueme mentira Dice Dejad el camino Apartados de la senda Cuando le dice Yahushua No apartese de eso Eso es raro Eso está loco Apartados de la senda Quitad de nuestra presencia Al apartado de Israel Quíteme Quíteme esa predica Quíteme esa persona Quíteme Quíteme Esa enseñanza Por tanto El apartado de Israel Dice así Porque desechasteis Esta palabra Y confiasteis en la violencia Y en la iniquidad Y en ellas Os habéis apoyado Por eso este pecado Será como grieta Que amenaza Ruina Extendiéndose en una pared elevada Cuya caída viene de pronto Repentinamente Porque cuando digan Paz y seguridad Destrucción repentina Vendrá sobre ellos Cuando maten a los dos testigos Se viene todo eso para abajo Y se quebrará Como se quiebra Un vaso de alfarero Porque el último Se le da la vara de hierro Para que hiera las naciones Como vaso de alfarero Que sin misericordia Lo hacen pedazos Tanto que entre los pedazos No se haya un cascote Que sirva para traer fuego Del hogar O para sacar agua Del pozo O sea Todo aquel Que no haya aceptado El agua de vida O el fuego consumidor No va a poder Seguir existiendo No va a servir para nada Va a ser destruido De tal manera Que ya no se pueda Sacar nada de ahí Ni agua Ni fuego Entonces Sigo aquí en Habacuc Y Yahweh me respondió Y dijo Escribe la visión Y declarala en tablas Para que corra Y que la leyere En ella Aunque la visión Tardara Aún por un tiempo Verdad Le está diciendo Habacuc Sepa que esto va Para el fin de los tiempos Y a todos nuestros antepasados Los últimos dos mil años Sepa que esto va a durar Porque para el ser humano El tiempo de Yahweh Es eterno Literalmente Entonces Aunque la visión Tardara aún por un tiempo Mas se apresura Hacia el fin O sea Entre más nos acercamos Al fin Más se ve El apresuramiento De esa profecía Cumpliéndose Y lo hemos visto Solo este año Se ve como todo Está acelerando Es sorprendente Como los dolores De parto Entonces Aunque la visión Tardará Aún por un tiempo Mas se apresura Hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda Vendrá No tardará ¿Verdad? Un montón de gente dirá Es una contradicción ¿Cómo se le ocurre? No tardará Aunque tardar Espéralo Porque no tardará Ahí lo que está diciendo es Aunque usted Por su falta de paciencia Humana Piense que está tardando mucho Sepa que no No va a tardar Va a llegar en el momento Que es simplemente Usted no pudo esperarlo No aguantó No perseveró Espéralo Porque sin duda Vendrá No tardará Sin duda Va a suceder Todo lo que venimos aquí Hablando hace rato Aunque usted sienta Que está tardando No es así Por ejemplo Bueno Bendito sea ya güey Esto lo hemos sabido Ya varios años atrás Pero Han habido años Pasados Donde ha aparecido Como que todo está por empezar Y en eso pasa algo De hecho a mi ya güey Una vez me había Me había demostrado Algunas cosas Y yo estaba En cualquier momento Empieza En cualquier momento Empieza En eso me dio un sueño Donde O sea el sueño era básicamente Satanás me agarraba La espalda Y me atrasaba Y yo me levantaba Y decía No Porque yo estaba En la puerta Yo estaba en una puerta De una clase Estaba saliendo Y lo que estaba por salir Me agarraba de la espalda Sin que yo lo pudiera ver Y me atrasaba Hasta el fondo de la clase Y yo decía No Era que feo Entonces después Me di cuenta que Sea lo que sea Al menos No estoy diciendo Que se refería Al mundo entero Pero quizá En mi ministerio En mi vida O algo Pero como que hubo un atraso Algo sucedió Que era como que Vuelva a caminar Para que aprenda algo Y ha sido de bendición Y todo Pero El punto es Llegó un momento Donde yo decía Esto ya puede empezar Ya puede empezar Ya puede empezar Y el abuel me dijo No Se va a atrasar Pero es como decir No Aunque usted piense Que ya debe suceder Espérelo Si va a suceder En el momento Que tiene que ser Espéralo Sin duda Va a suceder Dice el 4 He aquí Que aquel Cuya alma No es recta Se enorgullece Vean eso Aquel cuya alma No es recta Aquel que no es un justo Que no es un tzadik Aquí me imagino Que puede ser la palabra Yashar O Yashar Que es recto Hinei Ufla He aquí Lo Ajá Yashara O Yashara De Yashar No es recto He aquí Entonces La palabra Yashar Repito De rectitud La yud La shin La rage Como si fuera La mano El fuego consumidor Que es cabeza Del espíritu Porque termina en hey Entonces Recuerden que ahorita Estamos terminando La fiesta de Matzot Que es panes sin levadura O sea Cuando hay que sacar Toda hipocresía Toda altanería Toda soberbia Y curiosamente Se levantó Mucha Como ya lo dije ahora Se han levantado Varias personas Soberbias Tratando de meterse Jactándose Criticando Diciendo Es que yo soy judío Ustedes no son nada Ah es que yo soy El olivo original Ustedes son injertados Es que yo soy esto Es que ustedes no son nada Es que yo me jacto Y me jacto Y me jacto Después de haber dicho No hay que jactarse Entonces Los fariseos se contradicen Porque están en la mentira Y la mentira siempre llega a contradecirse Entonces Aquí vemos que dice Aquí el Aquel cuya alma no es recta Se enorgullece Eso quiere decir Usted una persona Con mucho orgullo Es porque no es Un hombre recto No es justo Por eso no va a entender justicia Porque la justicia Viene del mismo Su dignidad viene del mismo Entonces donde usted le dice La homosexualidad está mal Dice no, no No, no está mal Para usted está mal quizá Para mí no Y para él no Entonces El que Aquel cuya alma no es recta Se enorgullece Hay que entender eso El orgullo viene De la falta de rectitud Por eso los fariseos Eran tan orgullosos Porque estaban todos torcidos Hay que tener mucho cuidado Con considerarse más que Que es básicamente el punto Verdad La escritura dice No se jacte de nada Solo de que conoce a Yahweh Eso es lo único De lo que uno Uno se puede jactar Y obviamente Hasta que lo conozca Y la única forma de conocerlo Es a través de Yahushua Entonces ¿De qué nos podemos jactar? De tener a Yahushua Al Mesías Como nuestro soberano Eso es lo único Que nos podemos jactar Y Yahweh nos va a dar Un montón de cosas De las cuales Todo el mundo se jactaría Pero eso no es Nuestra naturaleza ¿Sí me explico? El impío Cuya naturaleza Es negativa Es mala Porque se conecta Con el espíritu De maldad No quiere dejar La inclinación Al mal etcétera Ese se enorgullece Automáticamente Y anda por la calle Así Viendo a todo el mundo Para abajo Usted es menos Usted no es nada Usted me cae mal Ese otro Es un pecador Y yo nunca peco Etcétera He aquí Aquel cuya alma No es recta Se enorgullece Más el justo Por su fe Vivirá Este verso Es poderosísimo Y de aquí Se agarran lamentablemente Los cristianos Para decir Con fe es suficiente Usted no tiene que hacer Nada más Pero Pablo se explica La fe sin horas Está muerta Aquí está diciendo El que es Injusto Impío Torcido Se enorgullece De tal manera Que piensa Que no tiene que hacer Nada más Entonces la gente Que dice Que es salvo Por fe Y no hace nada más Termina siendo Como los primeros Porque el otro Que no se enorgullece Es porque reconoce Que tiene que hacer cosas Para complacer al padre No es simplemente Échese para atrás Y espera que lo salven En un rapto Es vaya hacia Esa salvación Esa cosecha Entonces Aquí vemos Y esto lo explica Pablo Dice Abraham Él fue justificado Por la fe Lo vemos en Génesis Antes de la Torah Antes de la ley Y Abue justificó a Abraham Porque le creyó Que enviaría un hijo A través de él La Torah No se puede contradecir La ley vino Después de la promesa La ley vino Después de la justificación A través de la fe Entonces la ley Viene para condenar Aquel que no tiene fe La ley no nos condena A nosotros Bendito Yahweh Condena al que no tiene fe Porque Abraham Tuvo fe Antes de la ley Y fue justificado Por la fe No por la ley Entonces la ley Condena La fe justifica Por eso Yahushua vino Y él se convirtió En el favor Porque es la fe En él Que nos da el favor De ser justificados De gratis Eso es un favor A través de su sangre Pero a partir de ahí Como fue salvo de gratis O sea usted fue el redimido De la esclavitud de gratis Ahora empieza a trabajar A servir Porque ya pagaron por usted Entonces muestre Su como dirían Agradecimiento A través de sus acciones En vez de seguir actuando Como antes Porque entonces Nadie lo compró Si usted sigue en la misma esclavitud Está engañado El que lo compró Fue el que lo tiene como esclavo El amo El señor Baal Entonces También Yahushua dijo Verdad Que él no nos vino A volver amigos Ya no son esclavos Porque el esclavo no sabe Lo que el soberano hace Ustedes son amigos A partir de ahora Como Abraham Abraham fue llamado amigo de Yahweh ¿Por qué? Porque él creyó Y fue justificado Entonces los que creen en Mashiach Se vuelven amigos Porque creen en Mashiach Tienen lo que Abraham tenía Ser amigo ¿Está claro? Aquel Aquí aquel cuya alma no es recta Se enorgullece Más el justo por su fe vivirá Esto es súper importante El que No es recto Piensa ser recto Entonces se pierde Y el que reconoce Que necesita ser mejor Es obviamente por su humildad Y por ende va a entender Que tiene que hacerlo Y Yahweh le va a enseñar Cómo hacerlo Por eso por su fe Será justificado Porque cree que puede Y Yahweh hace que pueda Todo lo puedo En el Mesías que me fortalece Aquel en quien tengo fe Entonces Por la fe vivirá el hombre Como lo vemos con Abraham Ya lo expliqué varias veces En Génesis Y lo que dije de la ley Es muy importante entender esto También entender O sea es que Quiero que se les quede grabado Cuando ustedes ven a una persona Muy orgullosa Con lo que cree Y no me estoy refir Porque obviamente También por cosas que vemos En Jeremías Y en otros escritos Obviamente nosotros estamos felices Y orgullosos En el sentido positivo De esa palabra De haber conocido al Padre Que nos haya amado Y que nos haya llamado Obviamente De eso estamos orgullosos Como una persona dice Uy que bueno Saqué el título de tal cosa Uy Padre Celestial Le entiendo la escritura Uy que bendición Pero no es para andar diciendo Usted no la entiende Eso es a lo que se refiere aquí El orgullo al que yo me refiero Es ese gozo que se siente Que en realidad es como cuando uno Hace un trabajo bien hecho Y tiene un resultado Y uno dice Uy que bueno Lo hice bien A ese es el sentimiento Que me refiero Que algunos llaman orgullo Pero el orgullo Del que habla aquí Yahweh Es El perverso de los fariseos La hipocresía El creerse mejor que Altanería Soberbia Ok Entonces El justo por su fe vivirá Es a través de la fe Que Yahweh nos da la vida eterna El impío Como está torcido Piensa que no necesita Un mesías que lo salve Entonces termina perdiendo Como dijo Yahushua Ustedes fariseos Porque dicen poder ver Van a quedar ciegos Pero estos Que reconocen Que no pueden ver Reciben la vista O sea aquel que dice Es que no entiendo Yahweh le hace que entienda Pero aquel que dice Todo lo entiendo Olvídese de eso Se va a dar cuenta Cuando pegue con pared Que no sabía nada Entonces He aquí que aquel Cuyo alma no es recta Se enorgullece Más el justo por su fe Vivirá Curioso como la serpiente Verdad Anda torcida siempre La única forma Que puede caminar Porque su alma No es recta Y así es el alma De los impíos De los que se enorgullecen Como Lucifer dijo Yo puedo ser como Imagínense que orgullo Que lo engañó A tal punto Decir yo puedo ser Como aquel Que solo existe Él Aquel que me creó ¿Cómo puede ser usted Como aquel que lo creó Si usted fue creado Empezando por ahí Imposible Entonces Ese es orgullo Que deja ciegas A las personas Y ese orgullo De Lucifer Vino de Samael El papá Del orgullo Samael Es la representación Del orgullo Por eso es el poderoso Ciego El que es muy orgulloso Está ciego No reconoce Que hay un Elohim Que le da todo Lo que tiene Por lo cual Debería ser humilde Porque el orgulloso Piensa que todo Lo hizo él Que todo es por él Todo es por su trabajo Y de ahí viene El yo me merezco El cielo Ese pobre es así Porque es un impío O ese pobre No tiene plata Porque quien sabe Es un bagazo Y yo 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 Sin entender Todo es por algo Algo está prendiendo Esa persona Quien sabe Que está pagando Esa otra persona Bendito Yahweh Porque Yo estoy como estoy Entonces El que se enorgullece Es porque Su alma Es como una serpiente Toda torcida Dentro de él Está escuchando A la serpiente Que no tiene líder Porque es un reptil No se sujeta Por ende Su líder es él En el espejo Como le dijo Lucifer Serás como Elohim No vas a necesitar a nadie Usted va a tener Usted va a ser propio Si es cierto Lucifer queriendo superar al maestro Cuando Yahushua dice No El alumno A lo más que puede Llegar Es a ser como El maestro Dice por acá En Habacú Cuando habla del destino De los opresores Se refiere al norte del mundo No Se refiere a todo impío Sin embargo Ahorita está concentrado En el norte Si Pero no Se refiere a todo el mundo Sin embargo En la escritura parece Que el mal viene del norte Específicamente Entonces el norte Representa Como punto cardinal El lugar de donde Viene el mal Dice aquí David era el único Que rogaba por la salvación De Yahweh Es que estoy pensando En que antes de Yahushua No había salvación Solo justificación Si Pero es que Digamos Si se habla de salvación En varias ocasiones Pero recuerden Que es que la salvación Pues como todo Interpretación Puede ser espiritual Puede ser carnal Entonces la salvación Puede ser del alma O puede ser del cuerpo En algunas ocasiones Se oraba para recibir Sanidad del cuerpo Eso es salvación Física En otras ocasiones Decía Por si me matan Salve mi alma Por favor Entonces Dependiendo del contexto Hermano Lo repito Porque es muy bueno He aquí Aquel cuya alma No es recta Se enorgullece Mas el justo Por su fe Vivirá Por su emuná Que viene de emet Recuerdan O sea Creer en la verdad Es la acción De la verdad Eso es fe La acción De la verdad Emuná Es como emet En acción Después dice Y también El que es dado al vino También El que es dado al vino Es traicionero Vean eso Tener cuidado Una persona que es muy dada De andar tomando En algún momento Lo va a terminar traicionando Y muy posiblemente Cuando anda con unos tragos encima Porque no tiene juicio No sabe lo que está haciendo Se le sale el secreto Recuerdan En hebreo Secreto Y vino Tienen el mismo valor numérico Por eso Cuando entra al vino Sale el secreto Y por eso dicen Que los borrachos Siempre dicen la verdad Cuando entra al vino Sale el secreto Por eso tienen El mismo valor numérico Entonces También el que es dado al vino Es traicionero Hombre soberbio Recuerdan Que el que toma Llega a un punto Donde se vuelve como un león Y el león Puede caer en soberbia Y digo eso Puede caer Porque recuerden Que también En un sentido positivo Del león El último Es como el león De Yahudá Viene Jactándose de conocer Al padre Entonces lo van a llamar Soberbio Orgulloso Si me explico Por si algo Porque es en la escritura De los profetas Donde dice Solo se jacta en esto Y el último es eso Lo que viene haciendo Básicamente De una manera espiritual Positiva Pero la gente Lo va a malinterpretar Esto es Yain Vino Yain Vino de tomar No vino de que ya llegó Y esto es Sod Sod Secreto Como el cuarto nivel De interpretación Sod Valor numérico 70 Valor numérico 70 Por eso Cuando entra el vino Sale el secreto Y por eso Todas las naciones Que son 70 De donde salieron En Babilonia Bebieron del vino De la fornicación De la gran ramera Fue en Babel En Babilonia Donde se dividieron Las naciones En 70 ¿Por qué? Porque vivieron Del vino de la confusión Yain Valor 70 Y rechazaron El secreto De Yahweh El misterio Y por eso Cuando los muchos Que han bebido el vino Iban a ser estripados Como uvas En el lagar de la ira En Apocalipsis 14 Cuando los muchos Se han estripados Como uvas Para convertirse En Yahyin Los muchos Que están entre las naciones 70 Los muchos Que están entre las naciones Cuando se conviertan En vino Yahyin Ahí ya Y Abueles va a revelar El secreto De la verdad Del verdadero Mashiach Del nombre Y es por eso Que en Apocalipsis 7 Después de que eso pasa Y dice Estos son los que salen De la gran tribulación La multitud Son los que salen De la gran tribulación Y lavaron sus ropas En la sangre del cordero Ellos Cantan A partir de ese momento Y dicen La salvación Solo le pertenece A Yahweh Quiere decir Que ahí ya se les reveló La verdad De la salvación Del ministerio Del testimonio Se les reveló El secreto Después de haberse Convertido en vino Lavando sus ropas En la sangre Del cordero Y también El que es dado al vino Es traicionero Hombre soberbio Eso traicionero Es como cuando uno Le dice un secreto A alguien Y lo traicionan Diciéndole a otra persona Por ejemplo Es traicionero Porque si entra el vino Sale el secreto Entonces A una persona Que bebe vino No se le pueden dar secretos Una persona Que es un borracho No se le puede confiar Nada Básicamente Igual que a un Adicto A cualquier Otra droga Básicamente Porque Hay algunas Que van a llegar al punto De perder toda amistad O robarle lo que sea Con tal de continuar En el error Dice Hombre soberbio Que no permanecerá Hombre soberbio Que no permanecerá El que es dado al vino Ensanchó Como el Sheol Su alma Ensanchó Su alma Pero así como El que se infla Para andar todo soberbio Se ensancha Por dentro Donde está el alma Pero ese Ensanchamiento No es a través De la llenura Del padre Sino por la levadura Ese vacío Que llena el lejem Y es un vacío Como el Sheol Donde solo hay muerte Todas las almas De los muertos Entonces se infla Pero con vacío Por eso es como La muerte del Sheol Y se infla Como el lejem De la levadura De la cual Hay que deshacerse En estos días Ensanchó Como el Sheol Su alma Y es como La muerte Confirmando lo que decía Es una ilusión Que no se saciará No se saciará El hombre que ama el dinero Nunca se saciará de tenerlo Va a querer más Y más Y más Y más Entonces Solo Yahweh Nos puede llenar Para tener la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y ya no tener ansiedad Por más Cuando no tenemos A Yahweh Siempre queremos más De algo Y ese algo Es el ídolo Que usted está tratando De usar Para llenar ese espacio Que solo Yahweh puede llenar Entonces Por eso se ensancha Pero como la levadura De puro vacío Por eso es como La muerte Y también El que es dado al vino Es traicionero Hombre soberbio Que no permanecerá Ensanchó como el Sheol Su alma Y es como la muerte Que no se saciará Usted puede Bueno usted no Pero Al Sheol Le meten muertos Y le meten muertos Y le meten muertos Y le han metido muertos Desde que se creó el hombre Y no se ha llenado Ni se va a llenar Por un lado Porque son almas Y las almas No ocupan espacio Entonces ¿Cómo puede llenar usted algo? Que es diferente De al ¿Sí me explico? Solo algo Donde hay espacio Se puede llenar Con algo material Entonces Mi punto es El Sheol Nunca Se llena Por eso es representado Por el mar La escritura Vean esto que perfecto Porque esto confirma La reencarnación La escritura dice Que el Sheol Es como el mar Que todos los ríos Van al mar Pero nunca se llena ¿Y por qué es que Nunca se llena el mar? Porque Se convierte en nubes El agua Y las nubes Van a las montañas Y las convierten Otra vez en ríos Entonces Algo saca El agua Del Sheol Y la vuelve a tirar Y el río Desde la montaña Hasta el mar Es la vida humana El mar Es el Sheol Y ese proceso De Llevar el agua De vuelta Sería la reencarnación De hecho Eso es lo que Estaba leyendo Hace poco También en el libro De cómo Yahweh Hizo el cuerpo Hizo el alma El alma no tiene Una forma particular Pero como está Dentro del cuerpo Agarra la forma del cuerpo Como el agua Cuando se pone Entonces Dice Que no se saciará La muerte La persona que es así Nunca va a ser saciado La persona que confía En sus fuerzas Nunca va a estar bien Siempre va a estar queriendo más El hombre que confía En la carne Va a estar en una ilusión Siempre queriendo más Y nunca va a estar feliz Eso es tan importante Entenderlo Toda la gente de este mundo Que ha tenido éxito En la vida Sin Yahweh Siempre terminan mal Suicidándose Con drogas Ahogados en drogas Ahogados en problemas Aún ahogados en deudas Aunque hayan tenido Todo el dinero del mundo Ahogados en algo Se ahogan en aquello Que idolatraban Entonces Hay que entender Que ese vacío Solo lo puede llenar Y Yahweh Cualquier persona Que se infla Con ese vacío Más bien Se está alejando de Nunca va a poder verle Porque se vuelve ciego Y va a ser como la muerte Nunca va a estar saciado Siempre va a querer más Nunca va a tener paz Y ahí es donde la gente Empieza a decir Ah usted perdió toda ambición Usted ya no quiere ser nada Usted ya ¿Por qué? Porque ya no quiere ser del mundo Porque quizá no quiere el título Que antes decía querer Porque sabe que ese título Era para meterse en el sistema Sea lo que sea Y la gente dice Ah usted ya perdió todo Por tal cosa Por aquello Por esa secta Y no entienden Que es la llenura del espíritu Que hace que uno esté bien Punto Es como la muerte Que no se saciará Antes reunió para sí Todas las gentes Y juntó para sí Todos los pueblos ¿Verdad? ¿Verdad qué curioso? El que es dado al vino Es tradicionero Como el vino De la fornicación ¿Verdad? Como el que está Con la gran ramera El espíritu De la gran ramera Pero en el sentido masculino ¿Verdad? Que sería Lucifer Hombre soberbio Principalmente Azazel El falso mesías Hombre soberbio Que no permanecerá Y a Hushua Es la vida eterna Él permanece para siempre El falso mesías Es un hombre soberbio Que no va a permanecer Ensanchó como el Seol Su alma Por eso Es la abominación desoladora Y a Hushua Es la vida Él es la muerte Él viene a llevarse a la gente Pero para el Seol Y a Hushua Para el reino de Yahweh Por eso Este ensancha Como el Seol Su alma Y es como la muerte Curiosamente El alma del falso mesías Está en el Seol En el abismo Es Abadón Que sale en la quinta trompeta Por eso ensancha Su alma como el Seol Mientras que El alma de Yahushua Está ancha como el cielo Juntó para sí Todos los pueblos Antes reunió para sí Todas las gentes ¿Verdad? Vemos ahí El falso mesías Cuya alma está en el abismo Y va a salir Porque es así de ancha Para llevarse a todo el mundo A ese mismo lugar Donde ha estado metido Los últimos milenios Desde el libro de Hanok A Zazel Es como la muerte Y a Hushua es la vida Este es el falso mesías Entonces Eso es muy importante Porque ahora lo estaba explicando Con personas en general Y ahora lo estoy explicando Con el falso mesías Es lo mismo Porque nosotros Para nosotros Morir es ganancia Y vivir es machia Si vivimos Estamos viviendo en él Él vive en nosotros Somos machia Porque somos el cuerpo De él Por eso Y a Hushua es la vida Nosotros tenemos vida Los que adoran al falso mesías Tienen muerte Son soberbios La muerte es soberbia Entonces Dice No van de levantar Todos estos Refranes sobre él Y sarcasmos Contra él Como lo vemos en Ezequiel 28 Y sabías 14 Cuando habla de Lucifer De lo que le va a pasar a Satán Que había estado Tan elevado Siendo el más hermoso De los ángeles El líder de todos los ángeles Y se va a convertir En lo más bajo Lo más espantoso Entonces todo el mundo Va a hacer refranes Sobre él Y lo van a Vacilar Y se van a burlar De él Usted era el que Tenía a todo el mundo Asustado Usted era el que Hacía todas las guerras Y véalo ahorita Está igual Igual que un ser humano Igual de débil Como siempre he dicho Imagínense cuando meten A un policía Un juez Que metió miles De asesinos Violadores Ladrones Y demás A la cárcel Y después lo meten a él Como le va a esa persona Eso es lo que le va a pasar A Lucifer Porque él era el que Metía a todo el mundo En el Seol Entonces ¿No van de levantar Todos estos Refranes sobre él Y sarcasmos contra él? Dirán ¡Ay! Del que multiplicó Lo que no era suyo ¡Uf! ¡Ay! Del que multiplicó Lo que no era suyo ¡Ay! Del Lucifer Que multiplicó Todo lo de Yahweh Pensando que él Se lo iba a poder dejar Pero ahí muestra Que él estaba De mayordomo A él se le había Dado un trabajo No era suyo Lo que tenía Pero lo estaba administrando Y se lo quiso dejar Como Judas El tesorero Que quería robarse La plata que ahí Echaban Pero era la plata Del ministerio Yahushua Y Judas andaba sacando Como Lucifer Y buscando Multiplicar Lo que no era suyo Cuando le dijo ¡Uy! Pero ese dinero Se pudo haber echado En la bolsa Y se lo acaba De echar todo Su cabello ¡Qué bárbaro Esa mujer! Multiplicando Lo que no es suyo Y no para ayudar Y no para ayudar a aquel A quien se lo está multiplicando No, sino para dejárselo Que quede claro ¿Verdad? Porque obviamente Si uno pone a alguien A trabajar en un negocio Es para que multiplique Lo que es de uno En el sentido De que el negocio Prospere Eso me refiero Pero si ese siervo Es un mal siervo Eso que multiplica Es para dejárselo Robárselo ¿Si me explico? Entonces Hay del que multiplicó Lo que no era suyo ¿Hasta cuándo Había de acumular Sobre sí Prenda tras prenda? ¿Hasta cuándo? Recuerden Las prendas Representan El cuerpo humano Es como diciendo ¿Hasta cuándo Iba a seguir matando gente? ¿Hasta cuándo Iba a seguir llevándose Almas al Seol? ¿Hasta cuándo Iba a seguir matando A Mashiach? Le di una oportunidad Lo mató Le di otra segunda Y lo mató Porque recuerden Que cuando mató a Mashiach Los romanos Tiraron suertes Por sus prendas Para multiplicar En su casa En el closet Lo que se podían poner Agarraron La ropa de Mashiach Para ellos usarla Un fin de semana ¿A qué sorprendente? Roma Se vistió de Mashiach Fueron los romanos Los que tuvieron Tomaron la vestimenta De Mashiach Por eso es que es Roma La que tiene la doctrina Del falso Mesías Hoy en día Porque tomaron al Mesías Le quitaron la ropa Y se vistieron ellos Con ella Y ellos dicen Somos nosotros ¿Sí quedó claro eso? Muy importante Lo vuelvo a repetir Los romanos tomaron La ropa de Mashiach Para dar a entender Que Roma se vestiría de Y por eso La doctrina falsa De la gran ramera Multiplicó las prendas Cuando tiraron suertes Por la ropa de Mashiach Y por eso Los mismos judíos No por eso Pero sin entenderlo Dicen Que Mashiach Ahorita está en Roma Que los romanos Agarraron La doctrina de Mashiach Para crear toda la doctrina falsa Como Nimrod Se vistió con la ropa de Adam Para tomar el control Que llegó a tomar Eso es como La bestia Vistiéndose del último Porque el último Es el hijo de Adam El hijo del hombre Curiosamente Por otro lado Lo positivo Jacob se viste de Esaú Para tomar la bendición Y la primogenitura Entonces por eso El último viene como Ladrón en la noche Mientras que Lucifer Viene como El pastor Siendo el ladrón Lobo vestido de oveja Ángel Haciéndose pasar Por ángel de luz Entonces No han de levantar Todos estos refrán Sobre él Y cercarnos contra él Dirán Ay del que multiplicó Lo que no era suyo Hasta cuando había de acumular Sobre sí Prenda tras prenda No se levantarán De repente Tus deudores Y se despertarán Los que te harán temblar Y serás despojo Para ellos Se van a levantar Los que lo van a juzgar Y lo van a condenar Tanto al impío Como al mismo Satanás Porque Yahweh nos puso A juzgar ángeles No se levantarán De repente Tus deudores Aquellos a los que les Porque que curioso También verdad Satanás Le ha robado al mundo Como Yahweh dice Que él devolverá Todo lo que Satanás Nos robó Y el ladrón Tenía que devolver Más de la cuenta De lo que se robó Dependiendo lo que se robaba Cuatro veces Cinco veces Lo que se robó Entonces cualquier cosa Que Satanás Nos haya quitado En este mundo Yahweh nos lo va a devolver Con creces Por eso está diciendo No le van a llegar A quitar todo Los que lo van a juzgar Básicamente No se levantarán De repente Tus deudores Y se despertarán Los que te harán temblar Y serás despojo Para ellos También recuerden Lucifer era el que decía El siervo malo Que Después de que lo echaron Y le dijeron Deme cuenta De su mayordomía Que eso es los últimos Seis milenios Se fue de lugar a lugar Y decir ¿Cuánto le debe usted A mi soberano? Ok 100 Barriles Apunte 50 Y usted ¿Cuánto le debe? Ok Apunte tanto Entonces Él fue a perdonar Cosas Pecados A los impíos Para que lo aceptaran A él como elogín Básicamente Entonces Por eso está diciendo Aquí No se levantarán De repente Tus deudores Y se despertarán Los que te harán temblar Y serás despojo Para ellos Cuando ellos Necesiten que los defienda El mayordomo No los va a poder defender Porque él mismo Perdió el poder Porque la escritura dice Que en Apocalipsis 12 Ya no va a haber lugar En el cielo Para él Eso quiere decir Que hasta el momento Lucifer ha ido De lugar en lugar Hasta acabarse El lugar En el cielo Apocalipsis 12 Se le acaba Y lo sacan Y eso es lo que vemos En esa misma parábola Que Yahushua cuenta El siervo inútil Iba a las casas Y decía ¿Cuánto debe? Ok Me deja quedarme En su casa un ratito Por esta cuenta Que le acabo de rebajar ¿Cuánto va del cuarto? Ok Le rebajo tanto Y me quedo aquí Con ustedes Eso es lo que Lucifer Ha hecho Con el tercio De los ángeles Dice Me echaron de aquí Pero vengan ustedes Me aguantan Pero va a llegar Un momento Donde ya no Entonces Y serás despojo Para ellos Por cuanto tú Has despojado A muchas naciones Lucifer ha despojado A todos Es lo que hace Por cuanto tú Has despojado A muchas naciones Todos los otros pueblos Te despojarán A causa De la sangre De los hombres Y de los robos De la tierra De las ciudades Y de todos los que habitan En ellas Hay del que codicia Injusta ganancia Hay Como los hay del apocalipsis Los hayes Hay tres hayes En apocalipsis Aquí ya menciona uno Hay del que codicia Injusta ganancia Va a pasar por esos hayes ¿Ya es el segundo que dice? ¿Cuál es el primero? En el seis dice Hay del que multiplicó Lo que no era suyo Es el primer hay Vemos en apocalipsis Hay tres hayes Aquí es como diciendo El de los sellos Hay del que multiplicó Lo que no era suyo El que multiplicó A Jacob Sin ser Jacob de él Y por eso Y por eso Los primeros sellos Bueno los sellos en sí Es juicio en contra De los creyentes Que dicen creer Pero que hacen lo contrario Por eso digo juicio en contra Y eso sería Hay del que multiplicó Lo que no era suyo Como Los que están adorando A uno que no es Se equivocan ¿Por qué? Porque los multiplicó Alguien que no era O sea Que no era el dueño Explico Él multiplicó algo Que no era suyo Estas personas Que fueron multiplicadas Por ser multiplicadas Por él Piensan que él es el Elohim El dueño Y por eso se van con el falso Entonces como los muchos Que están en la doctrina falsa Por eso dice entonces Por cuanto No Hay Eso era el primero Del que multiplicó Lo que no era suyo Los creyentes Que están siguiendo La falsa doctrina Porque piensan Que él es el dueño Después el segundo Hay de Apocalipsis Hay del que codice Injusta ganancia Hay del que Le gusta el soborno El robo La mentira La falsedad Y eso ya estaría conectado Con las trompetas Dice Hay del que codice Injusta ganancia Para su casa Para poner en alto Su nido Poner en alto Su nido Como Lucifer Que dijo Subiré mi nido Como si fuera el águila Y me sentaré A la derecha Del monte Al lado De Elohim Y seré como Elohim En Isaías 14 Para poner en alto Su nido Como dice Yahweh Aunque pongas tu nido En lo más alto De ahí te haré bajar Fuerte Como el rayo Vio caer a Satán Si entonces En general Se mencionan Seis ayes Entonces se podría decir Que los primeros Dos hay Los dos primeros Hay se refieren Al primer hay Los dos segundos Al segundo hay Los dos terceros Al tercer hay Entonces los dos primeros Que mencioné Se referirían A los sellos A los creyentes Por eso Como los pastores Que roban De sus ovejas Ganancias injustas Roban de sus ovejas Que no son Ni siquiera suyas Son de Yahweh Las multiplican Pero para ellos Multiplicar el dinero No porque les importen Las almas De aquellos A los que les están Quitando el dinero Hay del que codice Injusta ganancia Para su casa Para poner en alto Su nido ¿Verdad? Como los pastores Que les vale Que hayan pobres En su iglesia Y que haya gente Que no tiene zapatos Y que haya gente Que esto Pero su casa Está llena de carros Y una mansión Y todas esas cosas Para su nido Todo para su nido El nido del hombre Se está cayendo Ah pues Yahweh lo bendiga Si sigue dando plata Yahweh le va a dar otro nido Hay del que codice Injusta ganancia Para su casa Para poner en alto Su nido Para escaparse Del poder del mal ¿Verdad? Hacen un casómetro Para escapar ellos Según ellos De la De La Carencia Básicamente Tienen el montón De comida en la cena No le dan comida a nadie Porque ellos dicen No para que a mi no me haga falta La comida Tienen la casa grande Para que no me haga falta El espacio Tienen el montón de carros Para que no me haga falta El movimiento El transporte Entonces Acumulan Acumulan Por miedo Al mal Que merecen Pasar Entonces sus acciones Prueban lo que merecen pasar Y por eso el miedo Que causa Esas preocupaciones Por las que Acumulan El miedo Atrae castigo Porque muestra Que merecen ser castigados Si me explico El pastor debería estar bien Bendito sea Yahweh Y ayudar con lo que pueda A su congregación Más si tienen ese montón de dinero Que hacen esas congregaciones Deberían buscar A ver Quien tiene necesidad Ayudarle Entonces Hay del que codice Injusta ganancia Para su casa Para poner en alto su nido Para escaparse Del poder del mal Le quitan Le quitan El dinero A las ovejas Y las dejan En medio del mal Y las guían Al mal Mientras ellos Están según ellos Protegiendo del mal Con las casas Con el dinero Porque en este mundo La gente piensa que con dinero Se protege del mal Sin entender que la salud No se compra Cuando están feos En el hospital Ahí se están diciendo En que momento Con tanto dinero Como la historia Que contaba Motz De la gente que entró Con un muerto Y están todos llenos de oro Imagínense que es espantoso Con toda la plata del país Y ahí con tubos En el hospital Por eso lo que veíamos La verdadera salud Perdón La verdadera riqueza Es la salud Por eso rico en hebreo Ashir Hace alusión A tener Ojos Dientes Manos y pies Entonces Verá los ojos Para poder ver Para poder caminar Y los ojos Está la cabeza La boca Para poder comer Los dientes Para poder comer Alimentarse Y seguir viviendo Las manos Para poder abrazar Tocar Hacer Y los pies Para poder ir Caminar y predicar Entonces Hay del que codice Injusta ganancia Para su casa Para poner en alto sonido Para escaparse Del poder del mal Tomaste consejo vergonzoso Para tu casa La doctrina falsa Consejo vergonzoso Recuerdan El último es llamado Admirable consejero Lo vemos en Isaías Admirable consejero Porque da la doctrina verdadera El mejor consejo Para cualquier casa El que sigue la doctrina falsa Está aceptando Un consejo vergonzoso Malo Tomaste consejo vergonzoso Para tu casa Asolaste muchos pueblos Por eso la abominación desoladora Tienen al espíritu De error Falso mesías Y has pecado Contra tu vida Has pecado Contra tu vida Al aceptar la mentira El falso mesías Están pecando Contra la propia vida Es como suicidio Porque el que cree En Mashiach Yajushua El verdadero Tiene vida eterna El que cree en el falso Tiene muerte Leo el 11 Para cerrar Porque la piedra Clamará desde el muro ¿Cuál piedra? Yajushua La piedra angular Y si clamará Es porque ya había venido O sea En el fin de los tiempos Ya la piedra Se habría presentado La piedra angular Está clamando Desde los cielos Porque la piedra Clamará desde el muro Y la tabla De en maderado Le responderá La tabla Es el último La piedra angular Empieza todo el templo La tabla Es donde Todo el techo Del templo Descansaba Una viga Que se sacó De árboles Que sembró Abraham Y Jacob los llevó a Egipto Y después lo llevaron En los 40 años Y después los usaron David lo dejó Y lo agarró Salomón Y construyó el templo Según la historia Entonces La madera Representa al último ¿Por qué? Porque el último Es la rama Es la planta El renuevo Es la vara El cetro Madera Por eso Yajushua Cuando fue colgado Fue colgado De un madero Porque es el brazo Que salvaría Al último Que es madera Y los escogidos Son árboles Porque están sellados Con el nombre Del padre y del hijo Creen y dan fruto Fruto de alabanza Es sacrificio de alabanza Fruto de labios Que confiesan su nombre Hebreos 13.15 Entonces fruto de labios Que confiesan su nombre Sacrificio de alabanza Porque el que confiesa su nombre Da fruto Por ende es un árbol Los que no confiesan su nombre Son tierra Y los que ni siquiera Tienen a Mesías En su corazón Son mar Muerte Están debajo de agua De sal Entonces El primero es la piedra angular El último Es la viga de madera Sobre la que todo descansa Por eso es el que trae la paz El descanso Como Noaj La venida del hijo del hombre Como los días de Noaj El Shabbat El día de reposo ¿Está claro? Y por eso cuando Yahushua fue colgado Escribieron Yahushua Nazareno Yahudá y Rey De los Yahudim Bueno Yahushua, Nazareno Y Rey de los Yahudim Escribieron arriba Pilato Lo escribió en hebreo En griego Y en latín En una tabla de madera En un enmaderado Para mostrar el proceso Por el cual el pueblo pasaría De ser hebreo Por la doctrina griega A pensarse ser latino O romano Hoy en día Como latino el pueblo Una madera Que pasaría de ser hebreo A convertirse en latino Según él Ese es el enmaderado ¿Estamos? Entonces la piedra Habla desde los cielos Y la madera le responde Desde abajo Hagámoslo Cumplámoslo La madera es el último Porque es un árbol Tiene el nombre Es la rama Etcétera Entonces Porque la piedra Clamará desde el muro Y la tabla del enmaderado Le responderá Bendito sea Yahweh Uno es el que siembra Otro es el que cosecha Uno es el que habla El otro es el que responde Verá Uno es la palabra El otro es la voz Y etc Etcétera El otro es el que habla